Hola amigos, buenas tardes. Aquí demostrando con ustedes los parches híbridos sintético con cuero. Cuerpo de cuero, cara de sintético, sonido de cuero, mire. Con este tipo de cuero pueden trabajar al aire libre porque el sintético protege el cuero de la humedad. Pueden mantener su misma afinación. Y trabajar como si fuera un sintético. El sonido es de cuero, tiene todos sus sonidos, sus armónicos, tapados. Así es el sonido del parche híbrido. Lo tenemos en 30 diseños. Los mismos diseños en 100% sintéticos, también en híbridos. Los mismos diseños en 100% sintéticos, también en híbridos. Los mismos diseños en 100% sintéticos, también en híbridos.